Y hoy quiero hablar acerca de la segura victoria que tenemos nosotros, los hijos de Dios, en contra de todos los que se levanten para detenernos en el camino. El Espíritu Santo nos enseña acerca de la naturaleza de Dios, un Dios soberano que lleva a cabo su plan sin que nadie ni nada se interponga a su eterno designio. Un ejemplo típico fue el de Faraón, el cual se rió de Moisés que le dijo, he venido de parte de Jehová que me envió cuando estaba en el desierto y me dijo que dejaras ir a mi pueblo quienes estaban como esclavos en Egipto. Eran unos tres millones de esclavos explotados vilmente pisando barro para hacer ladrillos. Moisés, un enviado por Dios, es así que se presenta ante la corte del gobernante supremo, Faraón, y le dice, de parte de Jehová, deja ir a mi pueblo. Y entonces, ¿sabe lo que Faraón le contestó a Moisés? Quizás en forma burlona le dijo, ¿y quién es Jehová? Seguramente los correyentes conocen la historia de cómo Dios soberanamente, poderosamente, los libró de la esclavitud de los egipcios. Pero el Faraón, con su ejército, terminó ahogándose en las aguas del Mar Rojo mediante un milagro de Dios. Seguramente, en sus últimos momentos, ya vencido, pudo saber, aunque tarde, quién era Jehová, el Dios de Israel. Esta historia nos enseña que Dios es un ser omnipotente y que no tolerará a nadie que se intente oponer a su voluntad. Hay muchas cosas que pretenden levantarse en contra de nuestras vidas, que pretenden levantarse contra la obra de Dios, en contra de creyentes fieles nacidos de nuevo. Pero muchas veces Dios permite, hasta cierto punto, esta oposición. Y el objeto de esta oposición es, al fin, glorificarse trayendo una gran victoria. Dios tolera, de este modo, cierta oposición, como lo hizo con el Faraón, le abrió una senda para que pasasen los israelitas en seco en medio del Mar Rojo, pero por esa misma senda ingresó el ejército de Faragón persiguiéndolos. Y no se dieron cuenta de que se trataba de un poderosísimo milagro de Dios en la ceguera de los enemigos del pueblo santo. Y cuando todo el ejército ingresó, Dios hizo que las aguas se juntaran nuevamente y allí todo el ejército egipcio pereció ahogado. Es así que Dios muchas veces tolera la oposición de los enemigos de su obra, pero esto lo hace con el propósito de glorificarse al fin. Quienes de Dios deben saber que la victoria nuestra ya está asegurada, porque Jesús venció en la cruz y nos ha hecho a cada uno de nosotros, sus hijos, vencedores, con toda certeza. El ejército egipcio era muy poderoso. ¿Cuántos ejércitos de países vecinos perecieron en su mano? Pero ahora estaban luchando contra el Dios Todopoderoso que se burló de ellos cuando estaban en medio del mar por esa senda que Dios hizo para que su pueblo pasara en seco. En ese momento Dios comenzó a hacer que los carros de guerra perdieran sus ruedas y entonces se dieron cuenta de que era Jehová que les estaba quitando las ruedas. En ese momento las aguas se juntaron y también todos los que perseguían al pueblo de Dios perecieron ahogados. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas palabras nos hacen entender que nuestra salvación está en las manos de Dios. Por lo tanto, nuestra salvación es segura. Que se opongan los que se opongan. Porque Jesucristo, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Y no habrá nada, ni nadie que pretenda interponerse. Porque será Dios que logrará su objetivo por su poderosa mano. La perfeccionará y destruirá todos los enemigos que se levantan en contra. Les invito a orar ahora ante este Dios Todopoderoso. Probablemente hay muchos que creen en ti, querido Padre, y que están pasando por adversidades, por pruebas tal vez muy difíciles. Sin embargo, yo te ruego que hoy tú estés haciendo una poderosa obra. Haciéndoles comprender que tú eres un Dios victorioso. Que has permitido estas situaciones adversas. Pero que también tienes el poder para librarles en el momento oportuno. Querido Padre, te ruego que tú multipliques la fe en cada uno de los que está escuchando esta palabra. Y que sepan que en Jesucristo nosotros ya tenemos la victoria asegurada. Sí, querido Padre, obra con tu poder en este mismo momento. Y haz un milagro en cada uno de aquellos que has depositado en ti su fe. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén y Amén.